El cáncer de útero o matriz se origina cuando las células sanas del útero cambian y proliferan sin control, formando una masa llamada tumor. Este tipo de cáncer es bastante peligroso ya que en un principio de la enfermedad, este no presenta síntomas. Es muy importante la toma de la citología porque es de la única forma que nos vamos a dar cuenta si tenemos un cáncer de matriz. Si no lo hacemos, pues entonces simplemente por eso se llama que es un cáncer silencioso porque cuando ya nos vamos a dar cuenta pues ya no hay mucho que hacer. Aunque es un poco probable que este se presente a temprana edad, toda mujer puede desarrollar este padecimiento en cualquier etapa de su vida y más aún, a partir del momento en que inicia la vida sexual. Y hay personas de 35, 40 años que no han iniciado una vida sexual y que pueden empezar un cáncer de matriz. O sea, que así no hayan iniciado vida sexual activa, se puede realizar una toma de citología para poder hacer este diagnóstico. El cáncer de matriz es asintomático, eso es como lo grave de esta enfermedad. Normalmente cuando ya uno va a sentir algún síntoma es porque el cáncer ya se nos pasó de la matriz a otro órgano. Y generalmente cuando ya él, digamos, empieza a invadir otros órganos, generalmente ya no hay mucho que hacer. Es de reiterar, la citología es el único medio por el cual se puede detectar a tiempo esta enfermedad que puede llegar a ser mortal. Cabe informar, la orientación es que la citología debe realizarse cada año. En este momento estamos pues como muy preocupados por esta situación porque tenemos en este momento, tenemos seis personas con cáncer de matriz. Cuando hemos de pronto tenido en algún año, que de pronto sí mucho, una o dos personas. En más o menos seis meses llevamos ya seis personas con cáncer de matriz. Entonces la principal invitación es hacernos la citología porque estamos demasiado preocupados por la situación que está viviendo el municipio en este momento.